Hoy por fin me he dado cuenta ya de que todo esto se acabó Y la verdad es que no lo llevo nada bien Sé que es cuestión de asimilar, pero duele tanto saber Que ya no haremos nunca esas cosas juntos Y es que no, no es nada fácil de hierar